Con permiso. Siempre lo mejor es lo mejor. ¡Con permiso! ¡Bravo! ¡Bravo! Híjole, cómo se nota que hay una guapa aquí, ¿verdad, Martita? Pues sí nos da mucho gusto, porque la verdad yo quiero... Es mi amiga de hace muchos años. Mi Gaby es pan y preciosa, hermano. ¡Bravo! ¡Bravo! Te amo, Petito, te amo. Siempre he admirado y querido y bueno, Marta. ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? ¿Nos conocemos hace qué? ¡Años! Muchísimos años. Y a la familia y todo, la verdad, sí. Pero qué bonita estás y qué regreso tan bonito al mundo, al teatro, a la televisión, a todos lados. Estoy muy contenta con esta obra Divinas, que es una sátira de mujeres divinamente desquiciadas, porque la mentalidad de la mujer es muy muy compleja, ya sabes. Pero tú no estás desquiciada. ¿Ah? ¿Qué? ¿Me decías? ¿Me decías? Yo creo que a veces... Todos estamos un poquito locas, ¿no? Para estar nosotros en este medio, sí tenemos algo de locos, ¿no? No, y también en otros medios. Y en otros, sí. Y también en otros medios. No, no, no. Pero sí, es una obra muy, muy bonita. A mí me encanta porque es de Indira Paz. Ganó el Emmy como escritora. Ajá. Y es la que vomita para manipular al marido. La otra, que es la envidiosa, típico, que siempre hay una envidiosa. La que se enamora siempre... ¿No es la envidiosa? Ay, claro que sí, tú lo sabes. Eso no existe en el mundo, ¿verdad, Marta? No, son súper lindas unas con otras. Todas, todas. Sí. Y entonces está la súper envidiosa, está la llamada que yo hago, que es una mujer ya supuestamente adulta, que cree todavía en pajaritos, en el príncipe azul y ese tipo de cosas. Y bueno, pasan los años y nunca tiene una relación. Está la viuda que se contenta de que su marido se haya muerto porque siempre, siempre, ella tenía que hacer todo lo que él le dijera. Entonces, ella nunca bailó, ella nunca disfrutó, ella tuvo que calar muchísimas cosas y entonces el monólogo es como que reclamándole me quitaste los mejores años de mi vida, que fueron veinticinco y hablo en el escenario con las cenizas de él. O sea, cada quien tiene su monólogo, cada quien es protagonista. ¿Quién y quién está? Está Jessica Coach, que me encanta como lo está haciendo, muy divertida. Sí. Está Ana de Salvia, Ana Patricia Rojo y yo. ¿Quién era envidiosa ahí en la obra? Todas tenemos algo de envidiosas. Ah. Un poquito. Entonces no me salió, entonces sí me salió bien. ¡Ja, ja, ja! Oye, Gaby. Salud, mi Gaby, por México y Venezuela que nos robamos esta niña hermosa de Venezuela. Hace veintiún años, veintidós, que hice la usurpadora. Imagínate. Eso te iba a preguntar, ¿qué tanto había pasado en tu vida de la usurpadora para acá? Muy. Que nosotros, digo, te tenemos súper presente y parece que fue ayer porque la tenemos ahí y que aparte de pronto la repiten y lo que sea. Pero te tenemos muy fresca con eso, como si no hubiera pasado tanto y han pasado mil cosas de carrera y de vida. Yo también los quiero muchísimo. Han pasado muchísimas cosas. Mil proyectos, mil cosas. Mi hijo, un divorcio. Trabajé en Estados Unidos, en Colombia. Hice cosas en Perú, por todas partes. Hasta participé en una novela en Rumanía. ¿Cómo? ¿Y cómo era eso? Hablando en rumano. Fue muy divertido. A ver, dinos una cosa. ¿Cómo se habla? ¿Cómo se habla? No sé. A ver, diles buenas noches. ¿Cómo está? Angel y su papá to canta. ¡Ay, sé! ¡Juan de Cuindero! ¡Jajaja! 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 Oye, ¿pero qué? ¿La hiciste toda así en rumano? Sí, unos capítulos especiales, pero me dijiste que... ¿Y alguien te iba diciendo que tú repetías cómo era? Sí, repetía y trataba de aprenderme la lengua. Yo tengo ascendencia croata por parte de papá, que está muy cerca de Rumanía. ¿Y se parece así? Se parece más o menos. Ok. Es un idioma muy... cultural. ¡Qué maravilla! No es nada fácil. Ajá. Pero la gente de allá, Europa, muy divina, muy linda. ¿Te conocían perfecto por la usurpadora? Sí, yo viajé con la usurpadora a 25 países. ¿Y la van a volver a hacer? Ajá, la van a volver a hacer. Creo que me dijo Carmen Ameldaris. Sí. Van a ser capítulos cortos, 20 capítulos. Sí, van a ser como breves. Breves. La usurpadora va a ser Martita Figueroa. ¡Ay, qué tal, Martita! ¡No! ¿Qué tal? ¡Ah, que sí, muchachos! ¡Sí! 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 ¡Queridita! ¡Queridita! ¡No! ¡Traitora! ¡Maldita! No, no, no. Cualquiera, para llegarle a lo que tú hiciste, esté en chino. Imagínate. Dicen que Belinda. ¿Tú crees que Belinda? Belinda es muy linda. Me parece buena actriz. Pero hay que hacer doble personaje y así. No es fácil, ¿no? Y sabes que la gente pensaba que como yo soy gemela, mi hermana Daniela hizo los usurpadora conmigo. No, ella hacía los dos. Yo hice los dos. No me quiten los dos quindalecos. ¡Claro! ¡Ay, me pagaban un solo! No te pareces a Dani, no. Ahorita ya no. De chica, sí. De chica éramos idénticos. Como Pili Mili. Mi mamá se equivocaba con los piberones. Oye, ¿qué ha pasado con la mujer venezolana? Tú dime, porque antes... No, 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 no. Bueno, todas las coronas del mundo se llevaban las venezolanas. Pero, ¿sabes? Yo conocí perfecto a Irene Saez. Bellísimo. A Marisa Sayalero. Bellísimo. Que eran esos mujerones impresionantes, ¿no? Y luego... Y más, y más, y más reinas de belleza. Todas arrebatando las coronas de todo, ¿no? Pero últimamente como que ya no están esas mujeres. ¿O qué pasa? O ya sea... No sé. Todas están bonitas. Y altas. Todas están muy guapas. Y unas cosas, ¿verdad? No sé, pero... Morió Joaquín Rivera que hacía aquellos números de Miss Venezuela que eran unos... unos opening, unos números musicales. ¡Tracatá! 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 En una noche... ¡Tracatá! ¡Tracatá! ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Claro que sí. Y con las capas estas... Y con las capas... Producciones multimillonarias. ¡Triki, triki, triki! ¡Triki, triki! ¡Triki, triki! ¡Triki, triki, triki! ¡Triki, triki, triki! Es que claro, lo veíamos todo el mundo en la televisión. En la televisión. Yo lo veía, pero así... como que era más bonito. ¡Triki, triki, triki, triki! ¡Triki, triki! ¡Triki, triki! Oye...